Pregunta del diputado Don Edmundo Valfrancés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Calviño, ¿qué reformas estructurales tiene pensado adoptar el Gobierno para atajar la inflación desbocada? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, presidenta. Como usted sabe muy bien, señor Valf, en una situación como la actual no bastan las reformas estructurales. Hay que actuar también con determinación, con medidas urgentes, un plan de choque, y eso es lo que está haciendo este Gobierno. Un plan de choque acompañado de medidas estructurales para cuanto antes reforzar nuestra autonomía estratégica y cuanto antes alcanzar el pico de inflación y llevar la economía española a una situación de una mayor estabilidad y prosperidad. Gracias. Señor Valf. Y dígame, ¿cuáles son esas reformas estructurales? Porque hasta ahora lo único que hemos visto han sido parches. Ha sido capear el temporal y para eso, además, hacen falta medidas eficaces. Ya se lo digo yo, sí, Putin es el culpable de la guerra. La guerra nos ha agravado la situación económica. Pero siempre llegamos los últimos a las reformas y eso es porque el Gobierno no hace sus deberes. Y ahí está el dato 9,8 de inflación, que está muy por encima de la media de la Unión Europea, que usted elige solamente los países que le convienen. Es prácticamente el doble que la de Portugal. Esto es la excepción ibérica o es la excepción española. Siempre llegan los últimos a la reforma. Son poco ambiciosas. No ajustan los tributos. Y me va a decir usted que es que quiero desmantelar el estado del bienestar. Cuando el señor Sánchez aquí presume de que baja impuestos, ¿también quiere desmantelar el estado del bienestar? Cuando Chimo Puig dice que va a bajar sus tasas, es que no va a prestar los servicios de educación o de sanidad. Mire, ya este razonamiento no nos cuela. Y no nos cuela porque lo que le pedimos es que ajuste los tributos para que la agencia tributaria no recaude más ante la subida de los precios. Que deflacte las tarifas del IRPF. Que aumente las deducciones y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades. Que ajuste los tributos sobre los combustibles y sobre la energía. Ustedes han adoptado una serie de medidas en el plan de choque que cuando vengan aquí a convalidación van a ser insuficientes y ya van a ser muy, muy viejas. Ustedes no adoptan reformas estructurales. En eso se parecen mucho al Partido Popular. No sé para qué gobiernan si no quieren cambiar las cosas. ¿Sólo para repartirse los sillones o para repartirse los órganos constitucionales del Estado? Mire, somos los españoles los que más poder adquisitivo hemos perdido en Europa. Hay que adoptar esas medidas, esas reformas. Y dice usted, sí, los precios de la energía. Y entonces lo que hacen ustedes es ir en contra de incluir la energía nuclear en las recetas. A diferencia de Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Eslovaquia, Reino Unido, Lituania, Suiza. A diferencia de Alemania, donde gobiernan los verdes. En contra del criterio de la Comisión Europea. En contra de lo que dice que es una energía segura y barata. A pesar de que el presidente del Gobierno no está de acuerdo conmigo en este particular. Convenza a la señora Rivera que deje de ser una activista de pancarta e incluyan la energía nuclear en la receta. Muchas gracias, señor Valls.